Contar una gran noticia que tiene que ver con el Colegio Universitario Manuel Belgrano. Estoy con Ian Dutari. Te voy a presentar completo, Ian. Ah, dale. Titular del Área de Gestión de Planificación Institucional Estratégica de la UNC. Ahí estamos. Bienvenido, Ian. Bueno, un gusto estar acá y compartir contigo y con tu audiencia esta tarde acá en Córdoba. Bueno, Ian, contanos un poquito esta noticia que tiene que ver con la Fundación Getty, que es una fundación que tiene sede, creo, en Estados Unidos. Sí, en Los Ángeles. Una fundación filantrópica que se encarga del tema de artes visuales, del tema de la problemática del patrimonio y la conservación. Y allí hay un concurso anual, tengo entendido, que se selecciona distintos edificios en distintas partes del mundo. Así es. Y en este caso le tocó, en suerte y por méritos, desde su obra, al edificio de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. Así es. En enero, hace unos años, está promoviendo la Fundación Getty un programa que en inglés se llama Keep It Modern, que quiere decir mantenerlo moderno, y se ocupa de generar programas de conservación de edificios que tienen valores proyectuales o arquitectónicos importantes. En este caso, se toma un fragmento del movimiento moderno, que ocupa normalmente la segunda mitad del siglo XX, alrededor entre los 1950, 60, 70, habitualmente llamado brutalismo, que tiene que ver con una arquitectura moderna, pero con gran énfasis en la estructura y en los materiales a la vista, con un predominio del hormigón armado o la piedra. En el caso de Manuel Belgrano, justamente tiene estas características. Es un edificio que fue concursado en 1959 y se construye, se termina de construir en 1968. Es decir, que es un edificio que tiene más de 50 años, a pesar de que lo vemos como muy moderno, un edificio que tiene más de medio siglo. Es un edificio que impacta desde lo visual, y después algunas cosas que uno va leyendo y empieza a entender un poquito. ¿Qué particularidades podés destacar de este edificio de la Escuela Superior Manuel Belgrano? Sí, un subrayado previo. Me gustaría decir que esto fue un concurso nacional que gana un estudio de Buenos Aires. Lazo, Chute, Vidinós, Meyer y Lapaco. Es un estudio de arquitectos que obtiene el primer premio en este concurso y que lo que genera es una especie de gran espacio abierto al río alrededor del cual se arman las distintas funciones, el programa. Pero es básicamente una plaza cubierta por una gran sombrilla. Esta tiene una plástica muy sincronizada, digamos, con el lenguaje de ese momento. Vos me preguntabas hace un rato si había referencia a la cruz de Erano. Erano, sin duda, tiene una referencia al impronte de la arquitectura mundial de ese momento. Pero me gustaría señalar también un antecedente que a veces es poco conocido. Unos años antes, al Belgrano, se construye en Alem, una pequeña ciudad del interior de Misiones, un edificio también de una escuela pública que construyen los arquitectos Soto y Rivarola, que son de Buenos Aires, en el medio de este pequeño pueblo de Misiones, y que es un antecedente muy importante para entender como la secuencia de obras, digamos, con esta expresión de hormigón, en este caso mezclan con ladrillo en vez de con piedra. Pero la idea es una gran plaza abierta, en este caso muy pertinente para el clima tropical de Misiones, ¿cierto? En donde se desarrolla alrededor de esta plaza todo el programa. En el caso del Belgrano, para mí, yo rescataría, aparte de su calidad, su escala, esta noción de que el río era importante para Córdoba en un momento que no era así. Que no estaba así. Entonces, fíjate que esta idea de que la ciudad recupere sus ríos empieza con la intendencia de mestre, mestre padre. Es cierto. Sin embargo, este edificio ya reconocía la singularidad del valor del río en la estructura urbana de la ciudad. Jan, mientras te invito un mate, te invito también a que veamos un fragmento de Bitácora Urbana, el programa que hacemos nosotros vinculados y trabajando con la gente de la FAU, también la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, que tiene como tema principal justamente el edificio de la Escuela Superior Manuel Belgrano. Ahí está el arquitecto Alejandro Cohen, ¿lo conoces? Por supuesto, claro. Incluso también creo que te nombro por ahí en la entrevista. Veamos ese material y compartimos un mate con Jan Duttari y después seguimos hablando para que tomen ustedes dimensión de lo que es este edificio que fue premiado ahora por la Fundación Getty y Fundación Getty de su sede allí en los Estados Unidos. Hace ya varios años que se volvió una costumbre recurrente para estudiantes y profesores de arquitectura visitar la Escuela Manuel Belgrano. Incluso ello se extendió a integrantes de comunidades académicas de todo el país y a numerosos visitantes extranjeros. Es que semejante construcción ejerce un particular magnetismo por su diseño, por su vigencia, por su monumentalidad, por sus materiales e incluso por ese peculiar espíritu belgranense que portan sus alumnos y exalumnos. El Belgrano es como una pequeña ciudadela, como un lugar que excede las funciones rígidas que tenía ir al aula, la disciplina. Nos da la impresión que el colegio siempre fue otra cosa. Tiene como ese bonus track de la interacción, de lo social, de lo cultural. También podría ser un centro cultural, también podría ser un edificio de una facultad, en el sentido de si algo es el Belgrano es como diversidad. ¿Y por qué también otros colegas lo llevaron al MoMA, como una muestra de la arquitectura moderna argentina? Porque es una pieza importante, pero es una pieza en uso, no es un museo. Entonces, insisto, para cuidarlo hay que entenderlo, respetarlo, respetar sus materiales, no cambiar todo arbitrariamente, porque no me gusta, sino tratar de adaptarlo a demandas nuevas. Un adelanto a lo que tiene el bitáculo urbana, que lo hicimos sin saber todavía que estaba esto en marcha, y ahora hablemos un poquito de esta distinción, ¿qué es lo que va a permitir en el edificio del Manuel Belgrano? Bueno, la distinción lo que busca es generar protocolos de conservación. No solamente para un manual de buenas prácticas para que el edificio mantenga sus cualidades, sino que pueda ser un modelo para los muchos edificios similares que hay en Argentina y en la región. Eso busca Getty, por eso hay un premio para Latinoamérica, porque está pensando que en Brasil, por ejemplo, o en Chile, hay muchos edificios que tienen la misma problemática, el hormigón de medio siglo, por ejemplo. Entonces decís, bueno, ¿cómo se mantiene el hormigón? El hormigón de medio siglo empieza a tener problemas en su estructura. Por supuesto, claro, eso y el uso, lo que señalaba recién Alex Cohen, es decir, acá esto está pensado, imagínate, hace medio siglo, entonces, bueno, en el uso hay desgastes, hay deterioros, hay malas intervenciones, esto ha sufrido inclusive en el terremoto de Causete, tuvo un problema en una junta de dilatación que se subsanó, pero es decir, los edificios a esa edad empiezan a necesitar mantenimiento y la idea es que ese mantenimiento no vaya en contra de las cualidades que todo el mundo le está reconociendo. Hace otra referencia a Alejandro que es una muestra sobre arquitectura latinoamericana de este periodo que se realiza en el MoMA y respecto el curador del MoMA vino a Córdoba y nosotros lo llevamos a ver este edificio junto con el edificio de Ciencias Económicas de Hubert Hobbs y la Municipalidad de Córdoba y él quedó muy impresionado con el edificio de Manuel Belgrano y fue el edificio que representó a Argentina en esa muestra tiene un reconocimiento internacional muy importante recordemos que en esta distinción de la Fundación Getty hay nueve edificios y este es el único de Latinoamérica exactamente y otros van desde la India hasta Europa en Italia en Torino pero en Inglaterra perdón en Estados Unidos hay varios pero de Latinoamérica es el único entonces bueno lo que va a permitir esto es realizar un plan de conservación se hace primero un relevamiento porque claro no todo el edificio es original entonces se hace un relevamiento después se hace una serie de análisis históricos luego se hace una parte como más científica que es el cateo de materiales se toman muestras todo esto son insumos que nos van a permitir elaborar el plan de conservación después de lo cual se realiza una serie de talleres de seminarios en donde se convocan a expertos nacionales internacionales para finalizar con un seminario y la publicación de un libro técnico en donde se comparten las lecciones aprendidas justamente a partir de este estudio más allá de lo que tiene que ver con el patrimonio universitario jesuítico y que tiene que ver con el patrimonio cultural de la humanidad que ya sabemos y que es muy valioso es la primera vez que un edificio de la Universidad Nacional de Córdoba es distinguido así por sus características arquitectónicas quizás no tanto históricas pero sí por lo que hace a la innovación o la novedad claro porque habitualmente cuando decimos patrimonio estamos acostumbrados a pensar que se trata de patrimonio más antiguo pero esto es un patrimonio no contemporáneo pero sí parte de lo que se llama movimiento moderno ¿cierto? y sin dudas que merece y amerita su conservación y digamos es un reconocimiento no solamente a las cualidades arquitectónicas o plásticas del edificio sino algo que todos los habitantes y los alumnos y exalumnos de Belgrano conocen que es que es un edificio que justamente por haber entendido que la arquitectura no es la mera resolución de un programa de necesidades sino que es capaz de evocar lo simbólico es imaginario hace que el edificio sea una referencia de identidad para un montón de gente para la ciudad y para sus estudiantes eso es un valor un intangible tal cual lo que le decía Juan Cruz en el audio ya la pregunta es cuando comienza ese trabajo y esto para los que conocemos entonces nosotros el trabajo allí en el Belgrano lo vamos a ver nuevo en sus pinturas en su hormigón su cara digamos un refresh que le van a hacer a todo lo que es el exterior esto empieza nos notificaron el día viernes 17 y tiene un plazo de duración de un año y medio ese es el lapso que tenemos ahora es como te decía lo que vamos a hacer es un protocolo de conservación no son obras de conservación es cómo intervenir para eso se hacen muestras estudios eventualmente después se puede aplicar para una financiación para lo que son las obras pero en este caso es simplemente es el plan de conservación el diagnóstico claro la estrategia con que vas inclusive futuros crecimientos porque vos decís cómo crece bien el Belgrano te das cuenta posiblemente no sea en el mismo predio pero es decir resolver los problemas que tienen estas instituciones cuando son patrimonios habitados patrimonios en uso y esa me parece que también es la importancia y la relevancia de este edificio exactamente son edificios que para citar a Pablo Méndez que es un arquitecto que Ale conoce mucho y quiere mucho alojan la imprevisibilidad de la vida que linda frase